hola 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 chicas como estan para las que no me conocen mi nombre es mariae como les ha ido en el dia de hoy espero que super bien hoy yo les traigo este maquillaje el cual me realice utilizando mi kit de brochas ya algunas de ustedes me lo habian pedido entonces ya quise hacerlo porque me habia demorado de verdad me habia demorado para hacerlo pero ahi lo tengo espero que lo disfrute espero que les guste lo unico que les pido una recomendacion es si tienen una un uso o algo para esta brochita por favor en la casillita en los comentarios me diga porque no la encontre osea no supe de verdad en que usarla porque intenté aplicarme el rubor y no 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 pude entonces pero estoy encantada con ellas entonces les pido por favor que me colaboren para las que no estan suscritas al canal por favor suscribanse para que hagan parte de esta gran familia de mariae y opriman la campanita y para que les avisen automaticamente cada vez que yo suba un video estoy subiendo un video una vez a la semana y espero verlas por aqui pero los invito a ver el video y 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 ese manguito que se mueve para todos lados mira esto super mis preferidas estas dos brochitas esta ya le dije puede ser para cejas las cejas así en esta forma y ya le dije para parte externa abajo del ojo mira aquí esta para esta parte y y y y y y te ayuda a marcarle súper bien porque puedes tener como que la precisión, me parece a mí, esto da como precisión en la aplicación de la sombra, perdón, y esta no, una delicia, miren esa brocha, miren esa cosa, delicioso, te difumina la sombra, pero de una manera espectacular, se la recomiendo a las personas que están empezando a maquillarse, porque de verdad son unas brochitas, aparte de que son bien lindas, son bastante, bastante útiles, ya les hice el tutorial, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el maquillaje de hoy, chao chao, nos vemos.